Hola amigos sean bienvenidos a Gol México. En esta ocasión les traigo la Liga MX. Puebla vs Santos en vivo. Horarios y canales por el torneo Apertura 2022. Puebla vs Santos Laguna en vivo, online, en directo se enfrentan en el partido de la segunda jornada de la Liga MX Apertura 2022 en el Estadio Cuauhtémoc. Puebla vs Santos Laguna en vivo, online, en directo se enfrentan en el partido de la segunda jornada de la Liga MX Apertura 2022 este viernes 8 de julio del 2022 desde las 9.05 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. La Franja y los Guerreros fueron protagonistas de dos de los compromisos con más anotaciones de la primera jornada de la temporada 2022 a 2023. El equipo que dirige Nicolás Larcamón se quedó con los tres puntos luego de imponerse 2 a 4 a Mazatlán como visitante. Mientras que los comandados por Eduardo Fentanes derrotaron a Monterrey por 4 a 3. ¿A qué hora juegan Puebla vs Santos Laguna por la Liga MX Apertura 2022? Perú, Ecuador, Colombia y México 9-5 de la noche Chile 10-5 de la noche tras el buen debut. Omar Fernández cree que Puebla debe pensar en grande. Tenemos que ser campeones. Esta ciudad se lo merece y trabajamos para ello, dijo a TUDN. Sabemos que será un torneo muy corto por el calendario y las fechas dobles, tendremos que estar todos unidos trabajando. Esperamos hacer un buen torneo, indicó. De su lado, pese al triunfo, Santos Laguna debe corregir algunos aspectos del juego. La semana pasada, los guerreros recibieron tres goles y fue un detalle que mencionó el portero Carlos Acevedo. Lo más importante es la concentración. Hay que superar los errores para poder mejorarlo. Es una prueba buena el Puebla y nos va a encantar enfrentarla, sentenció. Puebla vs Santos Laguna. Canales de transmisión. Para ver el partido entre Puebla y Santos Laguna de la Liga MX Apertura 2022 hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en México puedes seguirlo a través de ESPN y Azteca 7. Si te encuentras en Centroamérica podrás verlo en ESPN. Finalmente, si estás en Estados Unidos podrás seguirlo en tu DN USA. Donde ver online el partido Puebla vs Santos Laguna por la Liga MX Apertura 2022. Para ver la transmisión online del partido entre Puebla y Santos Laguna puedes hacerlo a través de tres señales. Si te encuentras en México deberás seguir este partido vía Azteca Deportes y Star Plus. Si estás en Sudamérica y Centroamérica queda disponible la señal de Star Plus. Finalmente, en Estados Unidos irá en tudn.com. Bueno amigos no se pierdan este partidazo por la Liga MX. Tampoco olvides comentar y suscribirte y regalarme una manito arriba y sin más hasta la próxima.